¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores robots aspiradores de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del Eufy Robot Back G10 Hybrid en la descripción y en el primer comentario, para que lo conozcas mejor. Este equipo de funcionamiento dos en uno es capaz de barrer y fregar al mismo tiempo con una potencia de succión de 2000 pascal, para satisfacer las necesidades de limpieza básicas de tu hogar. Cuenta con un sistema de navegación dinámica inteligente con un giroscopio que permite aumentar hasta dos veces la eficiencia durante su proceso de limpieza. Puede trabajar rápidamente logrando completar una rutina de limpieza en tan solo la mitad del tiempo en comparación con otros equipos convencionales. Por otra parte, este robot ha sido diseñado para especializarse únicamente en la limpieza de pisos duros y te permite controlarlo por medio de comandos de voz sencillos, siendo compatible con Amazon Alexa y Google Assistant. La compañía fabricante pone a tu disposición una aplicación para teléfonos inteligentes a través de la cual podrás programar sesiones de limpieza, revisar el mapa y ajustar sus funciones. Por otra parte, su cuerpo de diseño súper delgado puede deslizarse fácilmente por debajo de los muebles. Entre sus desventajas, podríamos decir que dispone de una potencia de succión algo baja en comparación con otros equipos similares, aunque es capaz de asumir perfectamente las tareas de limpieza más comunes, ofreciendo resultados realmente aceptables. Otra desventaja podría ser que dispone de un depósito de baja capacidad, aunque es suficiente para sesiones de limpieza completas y su calidad se ajusta perfectamente a su económico precio. Entre sus ventajas, podemos encontrar que es un equipo de bajo precio, por lo que resulta una opción ideal para quienes cuentan con un bajo presupuesto, ofreciendo características que le proporcionan un excelente funcionamiento por un menor costo. Por otro lado, la gironavegación es hasta dos veces más eficaz que la de los robots aspiradores corrientes, lo que significa que si con otros robots la limpieza se tardaba 100 minutos en completarse, con este nuevo método de giroscopio podrás completarla en apenas 50 minutos. Otra de sus ventajas es que el cuerpo ultrafino de 72.5 milímetros se desliza con facilidad debajo de los muebles y por las zonas de difícil acceso, para que tengas una limpieza mucho más completa y no quede nada de suciedad. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, ahí te os harás compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.